hola qué tal bienvenidos a un nuevo tutorial en este vídeo vamos a hablar acerca de una computadora muy especial que se llama Lenovo Thinkpact y el modelo es T460p y bueno es un portátil que tiene buenas características ideal para programadores ideal para aquellas empresas o oficinas que desean tener un equipo de cómputo de larga duración y bueno resistente de muy buena calidad confiable robusto y bueno este esta computadora en especial es recomendada para este tipo de uso en este caso yo voy a hablar de las características de esta computadora yo la acabo de la acabo de comprar tenías desde cuando siempre la ilusión de tener una computadora de esta marca y de este de este modelo Thinkpact bueno se dice que son computadoras muy confiables bueno esta en especial vamos a empezar a hablar por el microprocesador tiene un procesador core i5 de sexta generación y bueno este procesador tiene cuatro núcleos y corren a 2.3 gigahertz como es en el caso aquí se muestra bueno esta computadora venía con 4 gigas de ram 4 gigas de ram esos 4 gigas de ram ya se expandieron a 12 ahorita tiene 12 gigas de ram me faltó mencionar anteriormente que tiene una arquitectura de 64 bits en el microprocesador por lo cual se le puede instalar sistemas operativos de 64 bits en este caso tiene un sistema operativo windows 10 pro también actualizado hasta la última versión que es la 19 09 y bueno vamos a pasar a en este caso otra característica no tiene unidad óptica es decir ya no se usa siri no trae siri en ningún lado la pantalla la tiene la pantalla una relación de aspecto 16 9 la resolución que maneja es 1920 x 1080 es decir tiene una resolución de full hd o 1080p viene con micrófono incorporado y bueno en este caso bocinas o altavoces cuenta con puerto ethernet que está de este lado no cuenta con puerto debe y cuenta con un puerto htmi tiene un conector base que es el que viene abajo ese conector base sirve para alimentar la computadora esté cargando cuando la estás usando tiene puertos mini display tiene el combo de auriculares con micrófono tiene un puerto de sólo carga o carga y reposo que está de este lado es un puerto usb específicamente utilizado para cargar dispositivos y en total tiene tres puertos usb 3.0 los puertos usb que tiene son de alta velocidad su peso es aproximadamente 2 kilos 2.1 kilos tiene mide mide 2.4 centímetros de ancho grosor por 34 de largo por 24 de ancho en este caso tiene aquí está un tal nuestro mouse va tiene los botones aquí muy buenos estos y aparte tiene como nuestro táctil para el cursor del mouse este este es pues esta es la cosa que define a la steam pack que siempre a pesar de que ha pasado los años nunca han quitado este a pesar de que en algún momento se dejó utilizar en las otras computadoras en este caso se llama dispositivo apuntador se le llama muy práctico cuando no tienes más que más tiene puerto bueno tiene una tarjeta wifi y triple 802.11 hacen tiene bluetooth con versión 4.1 tiene el puerto eterno tienen mencionado y el puerto de internet pues no trabaja a 10 100 y 100 y 1000 perdón megabits por segundo bueno que más tenemos un disco tiene un disco duro en este caso un disco duro de de 500 gigas 500 llegas eso sí lo viene limitado pero supongo que es un buen disco duro de una buena calidad 500 gigas yo en su caso bueno ya después de checar ese disco duro voy a cambiarlo por este a ver qué tal supongo que va mejor el rendimiento vamos a ver qué tal funciona ese disco duro pues es sata 3 es de 2.5 pulgadas y lo normal como lo normal se trabajan a 7200 revoluciones por minuto ok que más tiene nuestro caso un cargador un cargador que es este si está grande también no es como los otros cargadores de lenovo que también ya vienen como un cuadradito y el club viene de así de este tipo que es como cuadradito para la prueba de tontos para no no regarla qué más bueno cuestiones de seguridad pues todos los laptops tienen por aquí un orificio donde se les mete un canado para evitar que se la roben tiene una plataforma confiable tiene además lector de huellas es decir para que tú lo protejas en vez de con una contraseña con tu huella que más también tiene protección por contraseña que más tiene un sistema operativo windows 10 pro de 64 bits y bueno está actualizado hasta la última versión y pues está el sistema operativo es buenísimo y bueno aquí ya dice windows 10 pro y bueno aquí dice 2019 eso significa que está actualizado la última versión es la 10 o con la última compilación sería la 19 09 a diciembre de 2019 bueno tiene una cámara frontal que es esta que trabaja a bueno tiene una calidad de 720p es decir es hd me imagino que alguno de estos dos es micrófono también a partir de la cama que más pasamos con el teclado el teclado tiene esto que es buenísimo es retro iluminado que esto sirve para trabajar ya sea de noche estar viendo la pantalla y estar viendo las teclas cuando no quieres despertar a nadie en la oscuridad qué más bueno la batería es de ion de litio tiene seis celdas y aquí dice que dura ocho horas lo cual también es impresionante 8 horas es demasiado y bueno tiene una capacidad de 47 watts hora bueno dice que su diseño es tipo concha es el color es negro y el tipo de producto es portátil la tarjeta gráfica pues no de la tarjeta gráfica no hace mucho pero es intel hd graphics 530 que supongo que es no es específicamente para un gamer pero es ese es buena esa tarjeta gráfica para trabajar en cualquier otra cosa no que no sea para jugar y bueno está les digo la acabo de comprar yo y se me hace una computadora hermosa y bueno vamos a empezar a trabajar con ella esta nuevecita el lector de huellas o no siempre quise tener una de estas bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó pues suscríbase denle like y ya cualquier duda dejen su comentario saludos